¡Suscríbete al canal! El segundo, enseñando a Gogeta Super Saiyan Blue con sus habilidades Y el tercero, el mapa que me encanta, el mapa del torneo de poder También en estos tres vídeos vais a saber todo el contenido que trae el DLC Y no solo eso, sino que Dragon Ball Xenoverse 2 se actualiza con una actualización gratuita En la cual ahora las misiones expertas tienen sentido, hay habilidades nuevas, hay trajes nuevos Os lo voy a enseñar todo vídeo a vídeo, pero necesito que la Saiyan Squad esté más unida que nunca Que le deis un buen like a este vídeo, que me sigáis en Twitter, Instagram y Twitch Que lo tenéis en la descripción Y qué os parece si empezamos con este vídeo Si enseñamos a Broly del DLC 8 de Dragon Ball Xenoverse 2 Saiyans, mi nombre es Mark, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Xenoverse 2 Y por supuesto, bienvenidos al DLC 8 Vale, antes de nada tengo que deciros que me he cortado el pelo, ¿vale? Para si veáis algo raro, sí, me he cortado el pelo Y me gustaría comentar el contenido que vais a tener fijado en los tres vídeos que voy a subir En este y en los dos más del DLC 8 de Dragon Ball Xenoverse 2 Antes de comentar, en este vídeo vamos a enseñar a Broly Vamos a mirar las habilidades y demás Y después subiéramos un vídeo enseñando a Gogeta Subiéramos un vídeo enseñando el mapa del torneo de poder Y finalmente, mañana probablemente haga el combate más esperado El más épico, Goku Ultra Instinto Dominado vs Jiren En el mapa del torneo de poder Y también voy a dar mi opinión acerca de este DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 Que es lo que me parece y si recomiendo la compra o no Porque varias cosas han cambiado Bien, vamos por el contenido Del DLC de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Para vosotros, para la gente que va a comprar el DLC Pues el contenido es el siguiente Tenemos dos personajes jugables Gogeta y Broly Tenemos cinco misiones secundarias Que incluyen objetos Cinco misiones secundarias bastante, bastante bonitas Dos trajes y accesorios, ¿vale? Dos trajes y accesorios El de Gogeta y el de Broly Ocho nuevas habilidades Y quince super almas Ocho nuevas habilidades Quince super almas Y después Un nuevo mapa El torneo de poder Todo esto es en el DLC de pago, ¿vale? Quiero que quede claro que es en el DLC de pago Nosotros lo tenemos todo activado Muchos me preguntáis Mark, ¿cómo conseguir X determinada ropa? Pues bueno, la ropa La podéis conseguir en las nuevas misiones, ¿vale? De Broly y demás, ¿vale? Como veis, aquí tenéis la ropa de Broly En la misión 130 Comprado el DLC Y en la 131 La de Gogeta Estas misiones las vamos a ir jugando Poco a poco En el canal Día tras día, ¿vale? Pero ahora vamos a lo importante Vamos a enseñaros a Broly, chicos A Broly Que yo aún no lo he jugado Y me gustaría Enseñaros a este gran personaje Por tanto, nos vamos a ir a entrenamiento Y luego haremos un combate A ver quién tan fuerte es Broly, ¿vale? Otra de las cosas que me gustaría comentar Es que cuando vamos a seleccionar a Broly Y a Gogeta Super Saiyan Blue Que los tenemos los dos aquí Al parecer hay tres ranuras bloqueadas Esto he preguntado por internet Aún no lo sé oficialmente Pero me habéis dicho que esto se debe a que Estas tres ranuras son Demigra Mira Forma Final Y Zamasu Fusionado Del modo Raid Boss ¿Vale? Es lo que me habéis dicho No sé por qué están aquí bloqueadas Pero bueno Aquí tenemos el Aimset De Broly Vamos a seleccionarlo Contra Goku normal Yo que sé Goku normal Ahí tenemos el mapa del torneo de poder Es que es brutal Es brutal Arena del torneo de poder Nosotros De momento Nos vamos a ir A lo que viene siendo El glaciar ¿Por qué? Porque me gustaría Enseñar a Broly Aquí ¿Vale? A ver que tan fuerte es Broly En el modo práctica Y luego haremos un combate ¿Vale? En el planeta Namek destruido Que se ve que Planeta Namek destruido Me gusta bastante Me parece bastante Bastante entretenido Aquí tenemos a Broly Ojo Mira Ahí va Vale Moveset de Broly Vale Carga máxima Vale El ki tiene bastante La resistencia también Furia gigante Vale Obus potenciado Vale Esto lo voy a enseñar Se lo voy a intentar Hacer a Goku A ver que Que tan bueno es Vale Hostia Pues quita bastante ¿Eh? Vale Furia gigante Voy a intentar hacer la furia gigante A Goku Para conocer los movimientos What the fuck Lo he reventado Vale Esta es la habilidad De la imagen Vale, vale, vale De las capturas Que puñetazo Que puñetazo Bien Como evasivas Levantamiento instantáneo Not bad Meteoro gigante Vale Esta es una habilidad De Broly Que está ahí Copiada Por así decirlo Y luego tenemos Rugido gigantesco Esta puede ser buena ¿Eh? Esta puede ser buena Rugido gigantesco Hostias Esta es buena Esta es buena Gente ¿Se puede ultra mega spamear? Parece ser que no Parece ser que no Pues esto es el move set De Broly Ahora vamos a tirar el combo Bueno El move set Vale Vale Si le hago un agarre ¿Cómo irá Si le hago un agarre? Brutal este Broly Brutal este Broly Pues sin más dilación Chicos ¿Qué os parece? Si vamos a intentar Eh Darle caña a Broly Finalmente en este vídeo Intentar abrir un par de sobres A ver si me sale algo así Ricolino ¿Vale? Que ya sabéis que hay nuevas figuras Y si nos sale ya Brutal Este vídeo ya será El mejor ¿Qué os parece? ¿Hacemos un combate Uno versus uno? Combate libre Uno versus uno Perfecto Quiero que sepáis que después de este vídeo Obviamente os voy a enseñar A Gogeta Super Saiyan Blue Que me gustaría verlo Vale Voy a enseñar a A Broly Contra Goku Mira Vamos a seleccionar La versión Super Saiyan God De Goku Y nos vamos a ir Al planeta Namek destruido A luchar Parece ser que faltan Dos huecos Para poner los mapas No sé si tendrá algo que ver eso En En el juego En un futuro o no Pero faltan dos Huecos Yo solo digo que faltan dos huecos Mira Ahí va Origemamoru Vale Vale Goku me va a dar Madre mía Este Broly Como revienta Voy a intentar recargar Todo aquí Vale Está como cabreado Broly Está como cabreado Como si no hubiera desayunado Esta mañana Como si esta mañana Broly no hubiese desayunado Nada Ahí me ha dado Ahí me ha dado Me está dando Me está dando Me está dando bastante Me está ahora mismo Dando bastante Lo que viene siendo Una gran paliza Toma Toma Que un guapo Eso ¿No? Uy Si te llego a hacer la carga Si te llego a hacer la carga Te reviento Broly Me está ganando En Porque aún no domino A Broly Me ha dado Esto me ha resistenzao Tener poca resistenzao Es un poco Mierder Toma Te vas a comer un obus Te comiste un obus Güey Te comiste un obus Papos Güey Papos Güey Papos Güey Madre mía lo que le he quitado Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vale me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Te voy a Reventar Goku En un sueño multicolor Te voy a pegar un palizón Me ha ganado Goku Me ha ganado Goku Me ha ganado Goku Increíble 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 Oh my god Oh my god This is one shot Oh my god This is one shot Oh my god This is one shot Bien me acaba de ganar Goku Por nada Por hacer el tonto Pero bueno Quiero que sepáis Que este es el contenido De Broly Del DLC 8 Esta es la review De Broly Tiene muy buenas habilidades Aunque a mi personalmente Me gusta más Gogeta Super Saiyan Blue Tiene buenas habilidades Y no tienen por qué ser Desperdiciadas Saiyans Me gustaría abrir sobres Pero no me voy a dar tiempo Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si no os ha gustado Pues lo siento Y si os ha gustado Podéis darle un buen like Suscribiros al canal Altivar la campanita Y esperar el vídeo De Gogeta Tenéis mi Twitter Mi Instagram Y mi Twitch En la descripción Para que me sigáis Y no os perdáis Ningún directo De Dragon Ball Muchas gracias A todos los que estáis aquí A los que os formáis Para entrar en el canal Y hasta la próxima Saiyans Chao chao